Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rastalón Sotseferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Cuba. La fecha es miércoles, julio 13, 2016, son las 10 con 20 minutos AM. Ahora, como habíamos dicho, dentro de uno de los videos acerca de la Constitución, en el cual leímos de la autobiografía de Germávez Harselassi, Mi vida y el progreso de Etiopía. Habíamos finalizado diciendo, pues, o sea, ¿qué tanto crees o qué tanto sabes en relación a Rastafari? ¿Qué tan en serio lo tomas? Hacemos la pregunta. Por mi parte, testifiqué así como a mí, Rastafari fue la oportunidad de ser algo, de lograr algo, de sumar y aumentar algo, y dejar de no ser nadie. Entonces, siquiera por esa misma razón, me detuve o me sostenía con todo lo que tenía a hacer algo de esto, porque no tenía nada. Entonces, fue fácil para mí tomarlo en serio. Y la razón que iniciamos este tipo de conversación es para recordar a todos que es necesario tomarlo en serio. Como para las cosas del mundo, si queremos hacerlo, así como se exige de nosotros, más en esta ocasión, no hay nadie que exija de ti nada. Tiene que nacer de por dentro. Esto cambia todo. Pero si realmente eres de corazón dedicado a esta vida, ya hubieras hecho las cosas las cuales no se te tiene que decir, porque el amor actúa en el espíritu, el cual lo mueve. Habiendo no sido nada de un día a otro, llegué a hacer algo. Y vergüenza no hay en mí. Entonces, hablábamos de cómo una vez utilizamos nuestro resumen, el cual lo utilizamos para, el que usamos para buscar empleo, se lo demostramos a un hermano, para que viera que debemos de actuar como que creemos. Más que eso, sabemos. No es juego, no es broma, no más es plática, no es entretenimiento. Entonces, esta es copia del resumen. Ahora lo hemos modificado más nuevo, pero prácticamente el contenido es lo mismo. Para que vean el nuevo, se ve mucho más presentable. Me aseguraré de agregar una foto o una copia para acompañar esta presentación. Entonces, voy a leer el contenido. Aquí lo tengo guardado. Claro, el nuevo ya tiene portada de Adobe Society Español. Dirección, sitio de página web www.sociedadleondejuda.wix.com Objetivo, el último recurso de una nación es su pueblo. Al menos que este recurso sea empleado para el beneficio de la nación y explotado al máximo extento por el bien común, la nación va a faltar en cumplimiento, va a faltar en éxito. Yo, incluso yo, represento una pequeña, pero igualmente grandísima porción de este recurso. Y buscamos como objetivo una oportunidad. Educación, pues, la preparatoria, graduado de la preparatoria con diploma, un poco de colegio supuestamente, pero iniciado en los misterios, en la escuela de misterios de los antiguos, conocido en las sabidurías de los egipcios, bajo y superior. Lenguas habladas, inglés, español, amjárico, lengua oficial de Etiopía, amarnia y poco hebreo bíblico. Calificaciones, yo, Alonso Teferri, como hombre, hecho en la imagen y creado en la semejanza de nuestro creador, he sido elevado arriba del animal, endeudado con inteligencia y razón. Yo, estoy completamente capacitado de efectivamente ejercer o ejecutar cualquier trabajo, cualquier obra, cualquier empleo. Rol y responsabilidad y responsabilidad y responsabilidades requeridas. Por hecho, o por esta forma, cumplo o satisfecho, satisfasco y fit, o sea, como fit, que estás, que cabes a la medida, que eres adecuado y también se le dice fit como cuando uno está entonado, está listo, preparado, está fuerte, tiene músculo, está muy bien construido para cualquier posición a la cual aplico. Títulos y honores, herencia real. Electo Rastafari Lech, hijo de la Casa Imperial Etiope, a través de la línea de Salomón y Makedad, Sheba, hebreo, israelita negro, en el de Asfora, esparcido, es decir, ras, cabeza sobre el pueblo, Actuando como gobernador, como regla, gobernando asuntos espirituales dentro del mundo material. Asociación, colaborador, miembro de la Sociedad de León de la Trío de Juda, Relaciones Internacionales, Correportor para la Iglesia Tebaje de Rastafari, Maestro y fundador de L.O.J. Society Español. Posiciones Administrivas, L.O.J. Society Issachar, Español, Daily Motion, L.O.J. Society, es decir, promulgas, no, 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 como propaganda o relaciones públicas, Rastafari Fellowship 1 y 2 en YouTube, Facebook, páginas Rastafari Fellowship, Lion of Jeter Society, Lion of Jeter Society en Español, Sociedad León de la Trígida de Juda. Talentos practicados o habilidades practicadas, escritor y ilustror, Y de hecho en el primero, en la primera versión, pusimos escritor y publicador de, ilustrador y escritor y publicador del libro Pruébalo, Su Majestad Imperia Jalicelasi I. Esto lo escribimos como en el 2012 y ese libro no se había publicado hasta hace unos cuantos meses y no hablo del libro de colorear, hablo del libro que es en completo color. Entonces lo que escribimos, lo escribimos basándonos a fe, sabiendo que algún día habría de llegar ese momento y más o menos cuatro años después se cumple. De hecho, yo en lo personal ni siquiera he obtenido una copia porque no tenemos dinero para ni siquiera comprar una, pero pronto, quizás algún día. O sea, ya hemos publicado no solamente el libro de colorear, pero otros tres libros para acompañar que son a todo color, los cuales pues espero algún día poder ver. El dinero que tenía, lo utilicé para enviar copias para la oficina central en Nueva York y pues yo no he podido ver esos libros más. Sé que han de estar muy suaves. Es escritor, ilustrar, publicador de libros, diseño gráfico, relaciones públicas, propaganda, video, editar, presentaciones, enseñanzas, lecturas, pintor, estilo etíope, arte, artesanía, escenía, el carvar como la madera cuando trabajas con madera, grafiti, embroidador, músico, compositor, guitarra, tambores, piano, melódica. Y pues, o sea, esto es el resumen que presentaba al buscar empleo. Y en lo personal, para mí significa mucho porque de no ser nada y no tener nada, diría yo que pues hemos llegado bastante lejos. Quizás hemos sorprendido a uno que otro, pero más que nada a nosotros mismos. Si realmente creen, entonces se comportarían como que no creen, como que saben. Esta es mi libreta, aunque tengo muchas. Esta la enseño porque en particular tiene las lecturas de Shabbat. Tienen las lecturas de Shabbat y documentos importantes, las listas en español, documentos oficiales de la sociedad. Expresándolo, o sea, que es legítimo en nuestros leyes, según el orden de negocio, según la ley. Iglesia Rastafari, documentos, otras aplicación, copia, aparte de la que he entregado. Firmada, más papelaje, carta a la embajada, a las Naciones Unidas, documentos de trabajos que hemos hecho, en los que trabajamos como sociedad, o sea, constitución etíope. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Pues, todo lo que hemos acumulado a través de los años, copia de los derechos humanos, la declaración de los derechos humanos, la declaración de los derechos humanos universales, constitución etíope. Pues, copia del Fidel, del Amarña, ¿qué más tenemos aquí? Y, pues, más documentos, más papelaje, la constitución de Etiopía en 1931 y la revisada en 1955. Su Majestad aquí, para acompañar, o sea, solamente para, pues, animar o motivar, y más que nada, afirmar la necesidad de no avergonzarnos, de saber que lo que hacemos es verdadero, es verdadero. Ya quisieran muchos saber lo que se nos ha entregado, solo para tomarlo a la ligera, como si fuera broma. Hay que adelantar el progreso de Etiopía en nuestras vidas, el progreso de Etiopía en nuestras vidas. No es broma, no es juego. Hay que hacernos más responsables. Pero todo empieza con lo más aceptar en sus corazones que Cristo Jesús es quien, su Majestad Imperial, Jalícel Asi I, ha resucitado. Y en Él nosotros resucitamos como una persona en la primera fuerza de la Trinidad. No otra persona. Solo Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Negro, en espíritu y en verdad. Y gloria es en la Biblia. Entiendan eso y sobra. Sobra ánimos y espíritu para actuar de la forma en la cual se espera de nosotros. Nomás lean la Biblia y estudienla. Acepten que la voluntad del Rey de Reyes es que nos entreguemos a la Biblia. Por mi parte, mi gloria es en la Biblia. La Biblia, la Biblia, estudien la Biblia, acepten a Yeshua HaMashiach. Estudien la Biblia, acepten a HaMashiach. Entonces daremos gloria a su Majestad Imperial, Jalícel Asi. ¿Qué ha cambiado? ¿En qué hemos progresado en los últimos 40 años? Háganse una pregunta muy sincera. En un video nuestro, y no porque nosotros seamos algo. Nosotros ni siquiera jamás nos hubiéramos imaginado estar frente a una cámara hablando las cosas que hablamos. Por favor, no dejen que el tabernáculo, les guste o no, los impida de nomás aceptar. Si quieren, si quieren, voltense, pero escuchen. Escuchen. O sea, no es nada personal. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo no me acredito con ser mejor o con ser cualquier tipo de cosa. Con la más alta sinceridad, jamás me imaginé que siquiera creyera yo que Dios existe. Mucho menos que yo me entregara a Él. Y mucho más menos que yo algún día dijera que Cristo Jesús es salvación. Eso sí que, eso sí que jamás yo creía. Eso era mi pasión. El matar cristianos. El matar gente con fe. Porque dentro de mí les tenía envidia. Yo creo, no sé. Pero esa era mi pasión. Odiar al tal Jesús Cristo con todo lo que podía. Odiar la iglesia. Y sin saber nada acerca de ella. Les aseguro que era una pasión. Odiar a Cristo. Yo sabía que era falso. A mí no me convencía. A mi sorpresa. A mi sorpresa no. Cómo cambian las cosas. Pero mi juramento era con Satanás. Debes de servir ni un poco a la iglesia. Pero llegó un momento que dije. Yo voy. ¿Cuándo va a ser el retiro? Yo voy. Me doy por vencido. Hasta una maldita iglesia me atrevo a meterme. Porque ya no puedo. Ya no puedo. Entonces. Empezaron a cambiar las cosas. Pero. ¿Por qué digo esto? Pues para que entiendan que no pretendo ser nada. Pero como iba a decir. En un video. En tan solo un video que presentamos nosotros. Y no es por presumir. No es para exagerar. Pero es la verdad. Más aprendemos que los últimos 40, 50 años. Que el Rastaman pueda entregar a nosotros. ¿Qué ha cambiado? Desde que su majestad imperial. Jalí Selassie I fue coronado. Sobre el trono de David. En Etiopía. ¿Qué hemos aprendido? Les aseguro. Sin duda. Tal vez no en un video de 5 o 10 minutos. Pero. Pero un video de. Donde es enseñanza. Aprendemos. Hemos aprendido más. En un video. En tan solo un video. De los que. Dios nos ha permitido. Participar. En. En. Grabar. Más aprendemos que en los últimos. 40 años. Sin importar. De donde vengan los. Los ancianos. O los elders. Si sean de Jamaica. O sean de Etiopía. O tengan. Pelos. Hasta el suelo. Como hemos dicho. O sean. Grandísimos. O sean gigantes. Gente respetada. Más hemos. Recibido de. Un video. De 15 o 20 minutos. Que el mismo. Jalí Selassie I. En Cristo Jesús. Nos ha permitido. Poder presentar. Que en los últimos. 100 años. No se puede negar. Hay que ser honestos. Es tiempo. Que valoremos. A los que fueron. A los quienes fueron. Antes que nosotros. Y demostrarles honor. Y acreditarlos. Con el trabajo. Que ellos hicieron. De manera que nosotros. Avanzamos. Y no retrasamos. Que lástima. Haber sacrificado. Sus vidas. Para que nosotros. La juventud que sigue. Andemos peor. O no peor. Pero que no progresemos. Que no muévamos adelante. Que no crezcamos. Es tiempo. De resucitar. En el espíritu. El cual nos hace falta. El espíritu de Cristo. Porque así. Lo ha. Proclamado. Y así lo requiere. Jalí Selassie I. No te puedes decir. Rastafari. Y no da reverencia. A la cabeza. Y la cabeza. El mismo. Jalí Selassie I. Dijo. Esto es lo que me hace. Seguir a Jesús Cristo. El mismo Dios eterno. Manifestado como hombre. Sobre la tierra. El mismo rey de reyes. De Etiopia. Jalí Selassie I. Primero. Sigue a Jesús Cristo. ¿Qué piensas que debes de hacer tú? Por eso lo puso. Por encima de todas cosas. Para que no hubiera. Mejores. O menos. Mírenme a mí. Si yo soy Dios. Y yo sigo a Jesús Cristo. ¿Qué piensan que ustedes deben de hacer? Replazarlo con algún otro tipo. Al cual. Quizás. Los saludé. En algún tiempo. Si lo conozco. No. Eso ya es cosa personal. Entre ellos. Tanto lo amamos. A Jalí Selassie I. Primero. Nos atrevemos. Completamente. Desafiar. Toda su instrucción. Y hacer nuestra propia voluntad. Inútilmente. Esos tiempos ya finalizaron. Y es más. Vayamos más lejos. Entremos a los campos. Porque la. O sea. La más grande lástima. Es que. A mi sorpresa. Cuando empecé a hacer esto en español. Que me voy dando cuenta. Que las comunidades. Rastafari. En Latinoamérica. Ya sea. En América del Sur. En Centroamérica. En todos lados. En todos lados. A mi sorpresa. Me voy dando cuenta. Que tan grande. Es el movimiento. No movimiento. Es la idea. Comunidades establecidas. O sea. Unidos. En comunicación. Pero mal dirigidos. Y eso no es culpa de ustedes. Es culpa mía. Así. Así es sincero. Así de fácil es. Nadie está. Culpando a nadie. La culpa la tengo yo. Esta es la actitud. Lo hemos dicho. La actitud. Que es digna de ser. De ser. Justificada. Ante los ojos de los cielos. Dios como nuestro testigo. Hay que. Hay que compartir en esa culpa. Y hacer el cambio. El error no es. Haber cometido una equivocación. Es decidir jamás. Corregirlo. Y dejarlo que se convierta en una. Mancha permanente. Por. Por tercos. Por aferrarnos. Y por. No querer no más. Obedecer la voz que habla. Un testigo fiel. Y verdadero. Háganlo por sus hijos. Háganlo por sus familias. Háganlo por el mundo. Háganlo por ustedes mismos. Siquiera por Rastafari. El nombre que toman por. Por sí. Como suyo. Entremos a los campos. Que lo existen. Sé que los existen. Y a proclamar claramente. No venimos a. A. Causar. Conflicto. No venimos a. A. Afligir la paz. Venimos. En amor. Y el amor sin reverencia. No sirve para nada. Y la reverencia sin el amor tampoco. Venimos a testificarles que deben cambiar. Deben aceptar las cosas que se han revelado. Estudien con nosotros. Aprendan. ¿Qué miedo tienen? ¿Qué miedo tienen? ¿Qué vamos a perder más? ¿Qué vamos a ganar? La muerte es tan solo por un segundo. Pero la vida es eterna. El orgullo pues castra y duele por unos cuantos días. Quizás. Uno arde por dentro. Pero la recompensa es eterna. Háganlo por las futuras generaciones. Extendamos la mano a aquellos quienes ya están establecidos. Hagamos lo que sea necesario si es que nos amamos unos a los otros. Proclamando las buenas nuevas en nombre de Cristo Jesús a través de su majestad de Imperiaja Elisalacio I. Sin acusar. Sin condenar. Simplemente. O sea. Resulta que. Escuchen. Quien nos rechace. Al menos nosotros cumplimos con el deber. Aquellos quienes son verdaderos. Se arrepentirán y harán el cambio. Aquellos quienes no son, nunca fueron. Y mejor. Al menos. No tienen excusa. Cuando estén delante del juicio. Que nadie nunca les dijo nada. Hagamos el cambio. No es fácil. Pero mejor perder la vida. Y ser abandonados por el mundo y ganar la eternidad. Mejor encontrar favor ante a Dios. Todo poderoso. Y crean lo que les recompensará. Tal vez no con. Con. Con dinero en efectivo. Pero él sabe cómo satisfacer el alma. Y curar sus heridas. ¿Qué más pudiéramos decir? Extendemos las manos. Hablemos con sinceridad. Hablemos con sinceridad. Miren. Yo tampoco no entiendo muy bien. Estoy estudiando yo también. Pero aprender juntos. O sea. Sinceramente. No más. Con un espíritu humilde. Pero verdadero. Y sin avergonzarse. Yo diría. Exagerando. Me amarraría en un árbol. En una comunidad de aquellas. Quienes todos dicen ser Rastafari. No me voy de aquí hasta que no. Hasta que no. Estudien conmigo. Pues que tenemos que perder. Tenemos todo que ganar. Shalom.